José María Garzón Soy el director de Arte de Amarte Soy natural de Sevilla Aunque ahora me consigo de Río Fui profesor, prefería decir maestro Maestro de pedagogía terapéutica en un colegio Pasé por África siete años Donde desempeñé actividades incluso empresariales Aunque a mí lo que me gusta es la docencia Y bueno, antes de venir para acá Pues era, como te decía, maestro para niños con problemas El último año fui director del centro Y creo que fue la causa por la que me decidía A dar el salto y abandonarlo todo Con mi mujer y mis hijas Arte de Amarte se empezó a constituir en 2005 La formamos un grupo de personas muy relacionadas con la educación Y prácticamente comenzó a desarrollarse Cuando se empezaron a conformar los campamentos Es una asociación sin ánimo de lucro Y desde ese punto de vista La verdad es que el progreso y la evolución Que hemos visto a lo largo de estos años Ha sido sorprendente Este año estamos, por ejemplo, al albergue Y estamos muy desatisfechos Con los objetivos, por decirlo de alguna manera Que hemos conseguido Yo más que los objetivos diría Con la vivencia que hemos experimentado A lo largo de estos años Y que la prueba de ello Está en que cuando termine un campamento Ya estamos pensando en el año siguiente Las personas que vienen a colaborar aquí Son personas que evidentemente participan Con el ideal de Arte de Amarte Tenemos a Quique Que es un profesor de Coruña Que trae un repertorio de juegos muy interesante Trae un trabajo de carácter emocional También muy necesario para los chavales También tenemos a Laura Que es logopeda Y que hace una labor maravillosa con sus talleres También tenemos a Alfonso Que es arquitecto técnico Este año está trabajando como coordinador De actividades de los campamentos Me llamo Quique Soy gallego Y todo lo que ha sido mi trabajo hasta ahora Ha sido de maestro 29 años Y como todo el trabajo Pues Quieres evolucionar Y yo tengo la sensación muy profunda Creo que no es solo mía De que el siglo XXI Presenta nuevos retos Para las personas mayores Y para los niños sobre todo Porque ellos van a vivir mucho más este cambio Y todo cambio implica Crear nuevas herramientas Yo creo que la educación Tiene que ser Y va a ser Un puntal importantísimo En este nuevo cambio Y los profesores tenemos que estar preparados Para usar nuevas herramientas Y evidentemente usarlas en nosotros Me llamo Alfonso Y profesionalmente soy arquitecto técnico Hace cuatro años El universo me trajo Con una sincronicidad Aquí a A conocer a Chema Venía haciendo el camino a Santiago Me desvíe en el Acebo Y a partir de ahí Pues Empezamos a hablar de una amistad La cual Un buen día Pues me ofreció que Si no perecía venirme de voluntario En los campamentos Yo ya era voluntario en otro campamento Y le dije que sí Me encantó lo que encontré aquí La filosofía Y a partir de ahí Pues aquí estoy Estos campamentos Se pueden considerar terapéuticos Pero hay que aclarar algo Con necesidad Existe la idea De que aquí se viene a hacer terapia De que los chavales Necesitan una terapia Porque son hiperactivos Porque hay a un mejor chaval Que necesita relajarse Y eso Esa idea hay que descartarla Aquí lo que sí Llevamos a cabo Es una educación Que como consecuencia Nos ofrece unos resultados terapéticos No hay una gran diferencia La terapia en realidad La realizan los chavales A través de determinadas técnicas Ellos ven reflejadas Muchas de sus actuaciones No hay un abordaje individual Pero fundamentalmente Aquí se viene a divertirse Nos venimos a reír Nos venimos a hacer senderismo Rutas algunas muy largas Y sobre todo A inculcar o transmitir Valores y principios nuevos A lo que yo podría decir Que son una nueva conciencia Que es necesaria Para los tiempos que corren Una nueva educación Un estilo de vida alternativo Lo que hace especial este campamento Es que escuchamos el corazón Escuchamos al ser humano Da igual que tenga siete años Que tenga veinte Que tenga quince Que tenga sesenta y cinco Nos dirigimos a la misma persona Nos dirigimos al alma Que hay dentro de cada ser humano Para mí es lo que lo hace especial No vemos si tiene una edad No vemos si tiene una carrera No vemos si tiene una forma de ser Vemos el corazón Los campamentos a Tadamarte Pueden aportar Y están aportando Y van a seguir aportando muchísimo Estoy convencido Y lo digo desde mi experiencia Yo cuando los padres Yo doy clase Y cuando hablo de estos campamentos Hablo de que Si ellos están contentos de mi trabajo Yo les diré que Parte de ese trabajo Que ellos ven todos los días Con sus hijos Una parte muy importante Ha sido de lo que yo he cosechado aquí Yo les digo que aquí Venir es un privilegio Aquí hay muchas actividades De toma de conciencia De descubrirse a uno mismo Tenemos desde El taller de los abrazos Casi el primer taller Que se les enseña a los chicos El primer día que llegan Sobre todo porque rompe Rompe ese miedo Que todos tenemos Que todos traemos Esos miedos de ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué dirán? Me da vergüenza Y de buenas a primeras Se les enseña A los chavales A través del ejemplo Y a través de un taller A que nos abracemos El primer día El abrazo De la mayoría de los chicos Es así Separado O en plan Te voy a decir El último día A los dos días Se ve un abrazo Sentido Un abrazo amoroso Compartido El taller del abrazo Para mí Es quizás muy importante El taller de los chavales Los abrazos llevan en sí que seas capaz de utilizar el abrazo como una herramienta, como un reto. El abrazo lleva implícito el saber dar. Si uno da un abrazo solo esperando recibir, está bien, puede ser una parte del proceso, pero cuando uno usa el abrazo como algo para dar, el abrazo se convierte en otra cosa, que la otra persona lo recibe, ese dar. Entonces el contacto físico es importantísimo. Se ha perdido y yo creo que hay que volver a recuperarlo. Y los niños hoy en día no tienen los prejuicios del pasado. Entonces cuando uno aprende a saber entregar un abrazo, a saber dar ese abrazo sin ninguna contraprestación, es distinto. Ellos lo reciben y entonces siente que ese abrazo es muy importante. Y cuando ese abrazo se va compartiendo y cada uno va dando, va percibiendo los matices de cada abrazo. Y son los matices que hay en la vida y con las personas. Cada persona da un abrazo y se expresa de una forma. Los niños lo que piden siempre es el taller de abrazos. Va unido al taller del perdón y al taller de dar las gracias. El taller de dar las gracias es muy importante, porque normalmente vamos por la vida que hay yendo que la vida nos tiene que dar cosas. Y como mucho, bueno, de vez en cuando devolvemos. El taller de dar las gracias es importante, porque uno hace también estar atento y ser consciente de que los demás nos están dando cosas. Y se las damos, se las agradecemos. Y también aprendemos a dar las gracias cuando lo que nos dan no nos gusta. Puede ser a veces hasta una mala palabra, un gesto. Y saber dar las gracias a ese gesto implica un cambio de consciencia. Implica un cambio de consciencia porque yo recibo ese gesto negativo y lo transformo en un dar las gracias que me ayuda a mí. Y cuando eso se lo devuelvo a esa persona, lo transforma. Lo transforma porque puede cambiar lo que ha hecho. Entonces, el dar las gracias es importantísimo. Y ese dar las gracias, ese pedir perdón, eso lo llevan a la escuela, lo llevan a sus padres. A mí lo que más me gusta es que luego también se hacen juegos, se utiliza el paracaídas. Se utilizan juegos, pero también con esa intención. Te podría decir que hay talleres, a lo mejor típicos, como por ejemplo el taller de tiro con arco, que incluso tiene un enfoque especial aquí en este campamento. Aquí no hay competencia y la puntuación que saquen los chavales solo la conocen ellos. Cada puntuación se asocia con una frase y de alguna manera es coherente con lo que estoy explicándote. Esa frase apunta hacia el chaval. Es decir, la diana le habla a él. Un chaval que saque cero puntos, el mensaje que va a recibir a través de una lista de frases que se le entrega es si tiene claro que sí está en el campamento y un chaval que saque una puntuación alta pues se va a encontrar una frase más o menos del tipo, eres un creador de tu propia realidad. Son unos juegos donde nunca se gana ni nunca se pierde, se colabora. Entienden que cuando uno juega, juega con los demás. Si no hubiera demás, el juego no tendría sentido. Lo que hace especial en este campamento no son las actividades, son las personas. A mí lo que más me gusta el campamento es que hay una gran diversidad de personas de todos los sitios que te lo pasan muy bien. Y bueno, o sea, el chaval de laña me está en un pedida, hasta ahora en 6 o 9, pero por mi encanta hablar. Moi, ce que j'aime en el campamento, c'est l'esprit del grupo. C'est très solidario, no hay jujumos, y es muy unido. A mí me gusta el taller, de vez en la parte porque, no sé, me siento como muy unida, o sea, que me uno más a ciertas personas, ahora todas las personas. Y, no sé, me hacen las actividades de ese tipo porque me siento muy bien. Lo que más me gusta, es el pasillo de la muerte, porque uno dice cosas gentiles, y es verdad, y si tú no te autoestimes mucho, pues a mí también me gusta mucho el pasillo de la muerte. Las actividades son muy atractivas, pero al final, al final, con lo que se quedan, es con la relación, que es lo que más nos interesa. La idea es de familia, diría yo. Hay algo que yo he últimamente trabajado más, y son una especie de meditaciones que hacemos por la noche, que son unos cuentos que se hacen en un jardín, y ese jardín lleva a una serie de lugares, que se trata de que toda la experiencia y todas las, un poco, las experiencias que han tenido durante el día se lleven a la noche al momento del sueño, en ese momento en el que los niños, digamos, la parte consciente se va durmiendo, la parte consciente se activa, y entonces, digamos, lo que yo este año he intentado incorporar, es que en ese momento en que pasan de la parte inconsciente a la inconsciente, en un juego, en un cuento, en un jardín, se llevan lo que se han aprendido el resto del día, para que les quede integrado. Los chicos que vienen al campamento son de toda índole, de toda condición social, tanto chicos como chicas, las edades son desde los 7 hasta los 17 años, aunque a veces abrimos un poco el margen, atendiendo a circunstancias y al compromiso tanto de los padres como de los propios chicos, y permitimos que vengan chicos de 7 años, y también permitimos que la edad límite sea hasta los 18. Ese campamento no es de naturaleza religiosa, en muchísimos momentos. En algún momento dado, cuando un padre es novato en el campamento, nos llama por teléfono y nos pregunta, ¿hay algún contexto religioso? Y siempre explicamos lo mismo. Esta no es una organización basada en jerarquías, ni en ritos, ni nada de eso. Aquí la única espiritualidad que se respira es la que participa en una comunión con la naturaleza, con los árboles, con los animales, con el vínculo entre las personas, y si hay alguna ceremonia, se lleva a cabo al final del campamento, cuando a los chavales se les otorga el título de guardianes de la paz, donde se comprometen con 10 pactos, 10 compromisos que ellos consideran que van a cumplir a lo largo del año. Bueno, tengo que decir que entre las muchas cosas que he aprendido a estar aquí, cuando hablo de nuevos retos y de nuevas herramientas, como yo busco mis nuevos retos y mis nuevas herramientas con una mente abierta, he descubierto que los árboles no están ahí por casualidad, que los árboles no son postes de la luz, sino que los árboles están vivos, que desean ser escuchados, que cada árbol tiene su personalidad, pero no solo los árboles, los pájaros, las piedras, y he aprendido aquí que cada cosa que existe está viva y que cada cosa transmite algo, y cuando uno está con la mente abierta, y en estos nuevos retos de los que estamos hablando, cada cosa te habla. El abrazar a un árbol implica también algo como abrazar a un niño, entregarte y escuchar. Y a mí me encanta porque si a uno le gusta entregarte y escuchar, tienes que hacerlo a todos, no solo a los niños, a los árboles, a las plantas, a los pájaros, y los niños, me llama la atención, que yo esto si se lo dijera a un padre que abrazara un árbol, me haría un gesto de decir, bueno, ¿qué pasa? Pero los niños lo reciben, lo reciben con un desconcierto el primer segundo, el primer minuto, pero se integran rapidísimamente. Ahora estamos cuidando este árbol, y abrazándolo, para que el árbol esté más cómodo y más a gusto, y el lugar esté más despejado. También me gustaría, me gustaría hablar del equipo cocina, como llamamos aquí, porque evidentemente, en un mundo de energías como el que nosotros nos movemos, el hecho de hacer la comida con una conciencia o con otra, influye muchísimo en el comportamiento de los chavales, y no es lo mismo escuchar risas dentro de la cocina que discusiones. En la cocina también hay voluntarios, hay voluntarios que vienen de muchos lugares distantes, en cada campamento hay uno o dos voluntarios, y bueno, son personas que no pueden entrar como voluntarios sobre la actividad que normalmente llevamos a cabo, y entonces prefieren aprovechar los momentos del campamento para participar en la cocina. Y también hay terapeutas en la cocina, personas que organizan talleres, y que durante 11 días ponen todo su cariño y su amor en el equipo cocina. Estamos cuatro personas en la cocina, preparamos un menú un mes antes o así, de que empiecen los campamentos, me reúno con Primi, que es el cocinero y con nieve, que ayuda a hacer la cocina, y bueno, pues valoramos que haya de todo, pescado, carne, y bueno, este año hemos introducido verduritas para que los niños vayan acostumbrándose a ese tipo de dieta, y bueno, lo hacemos todo casero, los postres también son todos caseros, y la verdad que valoran bastante, se les hace una evaluación antes de terminar el campamento, y que vayan poniendo lo que les gusta del campamento y eso, y la verdad que la cocina la valoran siempre muy bien, muy bien, y entonces, bueno, pues eso te anima para seguir haciéndolo así. Luego eso sí, tenemos niños que son intolerantes a la lactosa, celíacos, hemos tenido también, y entonces hemos ido a hacer sus comidas siempre aparte, para que no tengan problemas a la hora de la comida, y se les compra la leche especial, el pan, el otro pan, en fin, todas esas cosas procuramos siempre hacerlas de acuerdo con la intolerancia que tenemos. Yo aquí incidiaría mucho en las afirmaciones, cuando trabajamos las afirmaciones con los niños, ellos empiezan siendo negativos, hablan de lo que no puede ser, pero acaban, acaban como nosotros hacemos, porque es parte también nuestra, y nosotros participamos de esas afirmaciones, acaban diciendo lo que pueden ser, lo que son ya. Toda cosa que nosotros decimos, cualquier palabra, es una creencia que llevamos con nosotros. Cuando hablamos de afirmación, una afirmación es un sí, entonces transformamos un no, que es lo que solemos hablar, en un sí. Una afirmación es decirle sí a todo lo que llevamos dentro. Lo que más me llama la atención de los campas, es sobre todo la relación que se establece entre todos sus miembros. La idea de familia, me llama la atención la magia que se crea, la idea de aldea mágica, la idea de educación alternativa, o de vida alternativa, los vínculos entre chicos y grandes, entre monitores y chicos, entre equipo cocina y monitores, o bien entre equipo cocina y los chicos. Hay momentos en los que un miembro del equipo cocina está echando una mano a alguno de los chicos, y me parece fantástico. No hay roles rígidos, en cualquier momento, incluso un chico puede echar una mano a un adulto. Para mí hay una forma de ver a una persona mirándole al ojo. Y cuando alguien te mira a los ojos, cuando alguien te mira sin juzgar, cuando alguien te mira al corazón, cuando alguien te expresa ese amor, se nota. Y cuando te sientes amado, tú te abres. Desde que me he incorporado al campamento, y que el campamento ya estaba empezado, yo creo que en 15 minutos ya estaba dentro del grupo. El alma del grupo es algo tan bonito como que cada uno trae su trozo de alma. Cuando uno llega aquí, se incorpora al alma que existe aquí, que es toda la filosofía de aprender a amarse. Y esa alma se va expandiendo, y cada uno va uniendo su alma al alma de los demás. El valor principal de este campamento está basado en la idea de educar en lo sagrado. Entiéndase por sagrado aquella fuerza vital o energética que subyace en toda la materia. Aquella conciencia que está a veces dormida, a veces despierta, en la naturaleza, en los árboles, en las piedras, en las montañas. Sobre todo, sobre todo, en nosotros. Yo pienso que cada ser humano tenemos un don especial, un don que es inigualable, que es único en cada uno de nosotros. Y de hecho, hay una metáfora que aquí se usa mucho, y es que esto es una partitura de una gran obra, de una obra del universo, y cada uno tenemos nuestra nota musical. Y esa nota es irrepetible. Todo el mundo tiene una idea particular de cómo se podrían arreglar los problemas del mundo. Existen muchas religiones diferentes, existen muchas culturas diferentes, pero yo creo que hay un elemento que serviría para unirnos a todos. Y esa idea podría ser tierra. La idea de tierra como un servidor. No para defenderla de la contaminación que estamos soportando, porque sea una cuestión de supervivencia, es que la tierra tiene conciencia propia. Lo que pasa es que no tenemos un lenguaje. Y en este campamento enseñamos a los niños a escuchar ese lenguaje. Los niños perciben muy rápido, aunque no sean conscientes, perciben rapidísimamente que aquí hay otra cosa. Primero que aquí, el entorno, los pájaros, las personas, que llevamos viniendo muchos años aquí, que para mí parece que son muchos años, hay otra forma de ver todo. Hay otra forma de ver a los niños, hay otra forma de ver los pájaros, todo, la comida. Y eso lo perciben rapidísimamente, ellos son esponjas y están deseando aprender nuevas cosas, aunque les cuesta, porque ellos también llevan sus antiguas creencias, pero ellos las sueltan mucho más rápido que nosotros. El ser humano empieza a dejar de ser individual para tomar una conciencia colectiva, social, y para eso necesitamos conocer lo que es la armonía, conocer lo que es el compañerismo, conocer lo que es el compartir desde el bien social, no desde el egoísmo. Y para eso tienen que cambiar muchos valores de la sociedad, que están cambiando. Y no es algo que se vaya a cambiar hoy y mañana y hayamos cambiado, no, es un proceso paulatino, casi inconsciente. Nosotros formamos parte de la Tierra y como parte de la Tierra tenemos que hacer conscientes a los chicos, a los chavales y a nosotros como docentes o pasados docentes, los docentes que fuimos en el pasado, tenemos que hacernos conscientes de esa realidad. Existe una enorme insatisfacción en la educación, porque todos los parámetros están basados en el intelecto, porque todos los parámetros están basados en la vieja idea de producir y consumir. Arte de Marte tiene una conexión muy directa con la naturaleza, de hecho aquí lo llamamos la madre tierra. Pensamos o pienso que el planeta es un alma, tiene conciencia, conciencia que se expresa a través de un árbol, a través del reino animal, a través del reino vegetal, a través del reino del aire, del agua. Entonces el Pinoso de Compludo es un lugar energético, un lugar en el que la madre tierra se expresa de una forma ya no sutil, de una forma muy potente. En estos ocho años el pueblo ha cambiado, mucha gente se ha venido a vivir aquí, el pueblo se ha arreglado, es un pueblo que si uno compara con los pueblos de alrededor se ve que tiene un equilibrio, todas las casas conservan ese equilibrio del pasado donde la piedra habla, las losetas se han colocado y el pueblo ha cobrado vida. Una madre o un padre yo le diría que cuando vean la página web, cuando escuchen estas palabras, cuando vean las opiniones de los chavales en la página web o escuchen el comentario de algún chico o padre que ya pasó por el campamento, le diría que cuando vean no piensen, sientan, que escuchen con el corazón. Esta es una escuela del corazón, no es una escuela de pensamiento, no es una escuela del intelecto. Aquí no se crean líderes para rivalizar, en todo caso habrá líderes para integrar. Aquí de lo que se trata es de crear una conciencia semejante a la de Gandhi, a la de Martin Luther King, a la de Mandela, donde gana quien integra, no quien divide o quien pisotea. Gana quien vincula mejor con la tierra, gana quien mejor une entre personas diferentes, razas diferentes, condiciones sociales diferentes. Gana quien derriba las fronteras que llevan tantos siglos separándonos. Yo estoy convencido de que los padres agradecen muchísimo este cambio de retos en la educación, porque los padres, además de leer, de escribir, de todo eso, los padres se dan cuenta de que los niños de hoy en día tienen nuevos retos. Retos donde en una aldea global hay una frase bonita que dice que a un niño lo educa toda la tribu. Entonces, si lo educa toda la tribu, todos nos tenemos que implicar y los niños necesitan nuevas cosas. Y si un profe se las da, los padres lo agradecen muchísimo porque no solo reciben eso de su profe, sino que les da pautas por donde trabajar. Los padres tienen a sus hijos para toda la vida. Yo les aconsejaría vivamente que por lo menos conocieran este sitio, que lo dieran, que preguntaran y si pueden, aparte de ver este vídeo, que pregunten a otros niños, a otros niños y a otros padres que hayan venido aquí, que seguro que los hay. Y que comprueben, que prueben si cuando sus hijos vienen y cuando sus hijos vuelven si son los mismos. Los guardiales de la tierra es una de las últimas actividades que se llevan a cabo en este campamento. Se puede decir que es el penúltimo día por la tarde, antes de que se marchen al día siguiente por la mañana. Y es una de las pocas ceremonias, yo diría que de consagración, que se llevan a cabo en este campamento y que de alguna manera vienen a dar una continuidad a la actividad que se lleva aquí a cabo mucho más allá de lo que es el campamento. Es decir, de lo que se trata es de que los campamentos no salen un punto y aparte a lo largo de un año, sino que los trabajadores se lleven a casa diez compromisos muy, muy relacionados con lo que es la actividad y el ideal del campamento. si fuera aburrido, no volverían. lo harían una vez, dirían, va, está bien, pero no volverían. Entonces, tienen la conciencia clara de que aquí hay algo más. Y los padres lo ven, porque los padres si quieren algo es a sus hijos y quieren que sus hijos estén preparados para el futuro. Bueno, pues aquí se les prepara la naturaleza tiene una perfección en todos sus movimientos. Están las cuatro estaciones y sabemos que es perfecto que sucede así, porque sin una no puede haber la otra. Todos formamos parte de un sistema y tenemos que cuidarnos unos a otros si queremos seguir viviendo, y viviendo en mayúsculas, no sobreviviendo. que la naturaleza Me ame. émonos. Yo me amo. Yo me amo Yo me estime Yo me amo I love myself Yo me amo 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 Eu amome Yo me amo 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 Yo me amo. Yo me amo. Va por ti, Lourdes, y Maite, Nay. Suena luz. Yo me amo. Yo me amo. Yo me amo. Si no apetecía venirme de voluntario en los campamentos, yo ya era voluntario en otro campamento, y le dije que sí, me encantó lo que encontré aquí, la filosofía, y a partir de ahí, pues aquí estoy. Estos campamentos se pueden considerar terapéuticos, pero hay que aclarar algo con necesidad. Bueno, existe la idea de que aquí se viene a hacer terapia, de que los chavales necesitan una terapia porque son hiperactivos, porque hay aún mejor chavales que necesitan relajarse, y esa idea hay que descartarla. Aquí lo que sí llevamos a cabo es una educación que como consecuencia nos ofrece unos resultados terapéticos. No hay una gran diferencia. La terapia en realidad la realizan los chavales a través de determinadas técnicas. Ellos ven reflejadas muchas de sus actuaciones. No hay un abordaje individual, pero fundamentalmente aquí se viene a divertirse, nos venimos a reír, nos venimos a... Yo tengo la sensación muy profunda, creo que no es solo mía, de que el siglo XXI presenta nuevos retos para las personas mayores y para los niños sobre todo, porque ellos van a vivir mucho más este cambio. Y todo cambio implica crear nuevas herramientas. Yo creo que la educación tiene que ser y va a ser un puntal importantísimo en este nuevo cambio. Y los profesores tenemos que estar preparados para usar nuevas herramientas y evidentemente usarlas en nosotros. Me llamo Alfonso y profesionalmente soy arquitecto técnico. Hace tres años, hace cuatro años, perdón, el universo me trajo con una sincronicidad aquí a conocer a Chema. Venía haciendo el Camino de Santiago, me desvíe en el Acebo y a partir de ahí pues empezamos a hablar una amistad, la cual un buen día pues me ofreció que... ...un campamento que ya estamos pensando en el año siguiente. Las personas que vienen a colaborar aquí son personas que evidentemente participan con el Ideal de Arte de Marte. Tenemos a Quique, que es un profesor de Coruña, pues que trae un repertorio de juegos muy interesante, trae un trabajo de carácter emocional también muy necesario para los chavales. También tenemos a Laura, que es logopeda y que hace una labor maravillosa con sus talleres. También tenemos a Alfonso, que es arquitecto técnico, este año está trabajando como coordinador de actividades de los campamentos. Me llamo Quique, soy gallego y todo lo que ha sido mi trabajo hasta ahora ha sido de maestro, 29 años. Y como todo el trabajo, pues quieres evolucionar. Para niños con problemas, el último año fui director del centro y creo que fue la causa por la que me decidí a dar el salto y abandonarlo todo con mi mujer y mis hijas. Arte de Marte se empezó a constituir en 2005, la formamos un grupo de personas muy relacionadas con la educación y prácticamente comenzó a desarrollarse cuando se empezaron a conformar los campamentos. Es una asociación sin ánimo de lucro y desde ese punto de vista, la verdad es que el progreso y la evolución que hemos visto durante estos años ha sido sorprendente. Este año estamos, por ejemplo, a albergue y estamos muy satisfechos con los objetivos, por decirlo de alguna manera, que hemos conseguido. Yo más que dos objetivos diría con la vivencia que hemos experimentado a lo largo de estos años y que la prueba de ello está en que cuando termine... Me llamo José María Garzón, soy el director de Arte de Marte, soy natural de Sevilla, aunque ahora me consigo de Ríozo. Fui profesor, prefería decir maestro, maestro de pedagogía terapéutica en un colegio. Pasé por África siete años, donde desempeñé actividades incluso empresariales, aunque a mí lo que me gusta es la docencia y bueno, antes de venir para acá, pues era, como te decía, maestro...